Los estrenos para este fin de semana en Estados Unidos están cargados de adrenalina, como Jumanji Welcome to the Jungle, en donde cuatro compañeros de instituto son absorbidos por un videojuego que les transporta a la jungla de Jumanji, donde con nuevas personalidades y habilidades deberán terminar la partida con vida para regresar al mundo real. La comedia musical llega a su tercera parte, Pitch Perfect, regresa con Anna Kendrick y Rebeth Wilson como protagonistas. En Pitch Perfect 3, las chicas del conjunto musical Bellas se reúnen por última vez para una competición en el extranjero. Hugh Jackman se rodea de un elenco estelar formado por Michelle Williams, Zac Efron, Zendaya y Rebecca Ferguson para liderar The Great Showman, una película musical del debutante Michelle Gracie. Jackman interpreta a Phineas Taylor Barnum, un empresario pionero que revolucionó en Estados Unidos el espectáculo de los circos. All the Money in the World es un oscuro drama protagonizado por Michelle Williams y Mark Wahlberg. En esta el magnate John Paul Getty, Plumer, uno de los hombres más ricos del siglo XX, se niega a pagar ni un solo centavo cuando secuestran a uno de sus nietos en Italia. Por último está Downsizing, protagonizada por Matt Damon, Christoph Waltz y Christine Weig. La singular premisa de esta comedia plantea la hipótesis de un descubrimiento científico que permite reducir el tamaño de los seres vivos, lo que abre la posibilidad de salvar al mundo de la sobreexplotación de recursos. En Leisure Land, tu dólares $52,000 translates a $12,500,000 para vivir más para la vida.